No puede ser, haberlo presionado hasta este punto ¿En serio es posible que pudiera superar por tanto la fuerza de Jiren? No es posible, yo no pierdo, yo no puedo perder La fuerza es la justicia, la fuerza lo supera todo Si pierdo nada tendrá sentido Si me derrota perderé todo por lo que he peleado Es como aquella vez Me rehúso a pasar por lo mismo dos veces Por eso Por eso Es una tormenta de ki tremenda Jiren está aumentando su ki de golpe Pero, ¿qué está pasando? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.